Hola muy buenas, vengo a presentaros la oferta de la semana y deciros que al final del vídeo encontraréis los correspondientes saludos al día de hoy, aquí los tengo preparaditos para llevarlos a cabo. Sé que nunca nadie ha puesto pegas al respecto de mis sorteos, pero por si alguien en algún momento lo piensa, deciros que obviamente el sorteo de la baraja de Dania Ortiz ya finalizó y voy a proceder a enviársela al que fue su ganador, por si alguien quiere saber quién es, es Mago Paco. Bueno, su nombre como suscriptor en YouTube no aparece así de esa manera. Bien, pues aprovechando que Paco hacía un pedido, pues yo le incluyo dicha baraja en el sobre correspondiente, su número de pedido 9503 y lo cerramos y lo dejamos listo para hacerlo salir hoy mismo al medio de día. Bueno, buen pedido, la verdad es que me ha hecho sudar un rato, eh Paco. Bien, pues creo que está todo y es correcto, por lo tanto nada más. Lo que os comentaba, la oferta de la semana, la oferta de la semana, a ver si encuentro la carta, que está todo aquí, bien. Es el juego, es el juego imposible, aquel que se realiza con un joker y que lleva la palabra escrita detrás, escrita por mano, sin ninguna duda. Yo os regalo para todo aquel que realice una compra superior a 20 euros, durante esta semana, probablemente los próximos 15 días, os regalo dicho juego. La revelación, como hay mucha gente que me la pide, la verdad es que no la iba a poner, pero bueno, es un juego muy sencillo, muy banal, muy de sentido común para los que más o menos ya se han iniciado al mundo de la magia, así que aquellos que no lo comprenden porque todavía no son capaces de alcanzar, bueno, pues vamos a permitirles dar un salto más, subir un escalón y saber de qué consta. Así que os dejo un enlace, un enlace en la descripción del vídeo para que accedáis a la revelación. De todas maneras veréis el vídeo publicado en breve, probablemente justo detrás de este. Bien, procedo con los saludos en el día de hoy, o en el vídeo que estamos llevando a cabo. Ney S.G. de Costa Rica, saludos para él, ella, no sé lo que es, no se define, yo creo que él, vale. Juan Ferreira de Argentina, Óscar Fernández Tomé de Asturias, Miguel Aguilar, no puse nada, pero lo saludamos también. José, yo deduzco que Góngora, no sé, Góngora, ahí pone Góngora, como no lleva acento, pues nada. De, ah, Góngora, sí, de abajo lo escribió correctamente con su correspondiente acento, vale. De Campeche, México. Y el último, de Foul, que tampoco me dice dónde es, saludados queráis todos, los que os tengo en pantalla, así no tengo que ir andando con el ratón. En el próximo vídeo, probablemente más saludos. A aquellos que deseen ser saludados, os recuerdo, debéis solicitarlo en el vídeo correspondiente, no aquí, en el correspondiente. Es decir, uno llamado, recibe tu saludo en vídeo, lo encontrarás en mi lista de vídeos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No encontraba para pagar. Hasta el próximo vídeo.